Nace junto con el mar Blanco, azules, verdes van Cuando tienes vida Corren y se miran Olas van cantando Olas van cantando De la costa cerca están A los montes bajarán Suena blanca espuma Viento tras la brúa Llega a la playa tranquila Muere en su cuerpo la vida Vida, vida Olas van cantando Olas van cantando De la costa cerca están A los montes bajarán Suena blanca espuma Viento tras la brúa Suena blanca espuma 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 Gracias por ver el video.